Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Salinas-Billo y estos son los misterios de PBO. El enigma de hoy es ¿Por qué los ojos de un bebé cambiaron de marrón a azul luego de recibir un medicamento contra el COVID? En abril de 2023, un infante tailandés fue llevado a un hospital por presentar síntomas como fiebre y tos. Tras ser diagnosticado con COVID-19, se le administró tabletas de Fabipiravir y un jarabe que también contenía dicho componente. Sin embargo, unas horas después, su madre se llevó una sorpresa al ver que los ojos de su bebé habían cambiado de color marrón a un azul intenso. Aunque los síntomas de COVID-19 mejoraron después de tres días, el inusual cambio de color de sus ojos desapareció recién cinco días después de que se le dejara de administrar el medicamento. Según los médicos, este efecto adverso no se había notado en ningún paciente pediátrico hasta la fecha. El Fabipiravir es usado para tratar varios virus, como la influenza y el ébola, por lo que impide que los gérmenes se repliquen. Durante la pandemia se evidenció que funcionaba para tratar los síntomas de las personas contagiadas con coronavirus. Según los especialistas, cuando el Fabipiravir se descompone, puede liberar sustancias químicas fluorescentes bajo la luz ultravioleta que se acumulan en la córnea y otras partes del cuerpo. Cuando un oftalmólogo examinó los ojos del niño después de que éste se recuperara de la COVID-19, descubrió que no habían signos de problemas con su visión. Sin embargo, los médicos que lo vieron desde un inicio advierten que no se sabe si tendrá algún efecto a largo plazo. Se necesita más trabajo para determinar la causa exacta. Un dato extra es que éste no es el primer caso en el mundo, sino que en diciembre de 2021, los médicos reportaron un caso similar en un hombre de 20 años que acudió al hospital porque sus ojos tenían un color inusual en su córnea. Esto después de haber tomado Fabipiravir. Este fue el misterio resuelto de hoy. Recuerda que también puedes compartirlo para que más gente lo conozca. Con nosotros será hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO